Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario El nuevo contra México, Argentina, no se sabía que por Argentina orgida, porque si ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, ya que los tigres se enfrentan al Juárez Amigos, dejen ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que el equipo de tigres vencerá al Juárez Amigos, si ustedes no se quieren perder de este partidazo, vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal Y es que como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países, estos partidos de la Liga MX no son transmitidos Así que cracks, si tú no te quieres perder de este partidazo, suscríbete ahora mismo para que no te pierdas de la mejor información y de la mejor previa de este partido Bueno cracks, tremendo partidazo tendremos, ya que los tigres reciben en cancha del estadio universitario al equipo de Juárez Amigos, por un lado tenemos al equipo local, los tigres vienen de enfrentarse al equipo de los Bumas, en tremendo partidazo En esa ocasión amigos, los encargados de hacer los goles por parte de los tigres fueron Nico Ibáñez y dos goles de André Pierguignac Los tigres terminaron sacando la victoria y el marcador quedó 4 a 2 Por otra parte tenemos al equipo de Juárez, los fronterizos, como recordaremos, vienen de enfrentarse al equipo de Santos Laguna la jornada pasada En esa ocasión lograron hacerse de los 3 puntos y el marcador terminó 3 a 1 Amigos, en la tabla general encontramos al equipo de los tigres en la posición número 2 con 14 puntos Ojo, si ganan estarían siendo líderes, mientras que el Juárez se encuentra en la sexta posición con 9 unidades Y bueno cracks, el partido entre el equipo de tigres y el Juárez lo podrá seguir única y exclusivamente por la señal de VIX Y dará inicio a las 7 de la noche, hora del tiempo del centro de México Mientras que en Estados Unidos dará inicio a las 5 de la tarde para que no se lo pierdan Cracks, hemos llegado al final de este video No olviden dejar su buen like y sin más que llegar, nos vemos por un próximo video No olviden dejar su buen like y sin más que llegar, nos vemos por un próximo video